Hola, soy Saskia Niño Rivera. Bienvenida, bienvenido a Penitencia. Este espacio donde llevamos micrófonos a la cárcel. Es un espacio donde vas a conocer historias de quienes hoy cumplen una sentencia adentro de una prisionera del país. Bajamos por todo el país y conocemos las diferentes historias, las diferentes realidades. ¿Quiénes son quienes hoy están siendo juzgados por la ley, por haber cometido supuestamente un delito? Penitencia no busca justificar, Penitencia busca entender. Penitencia busca entender qué es lo que pasó que llevó a una persona a cometer un delito, por qué en México vivimos con miedo, qué está pasando con el tejido social de este país, que tenemos realidades tan atroces, qué está pasando con nuestro sistema de justicia penal. Aquí en Penitencia vamos a poder analizar, vamos a poder entender a través de historias qué es México y qué está pasando con la justicia y con la seguridad de nuestro país. Todos los martes tenemos el Always On, así que suscríbete y de una vez agenda todos los martes a las 8 de la mañana nos vemos aquí en este canal para que conozcas una historia diferente, pero también los jueves. Los jueves también tenemos las temporadas especiales y cambiamos los temas, nos vamos enfocando en temas diferentes. Bienvenida, bienvenido.